y hay casa brothers aquí elvis y hoy les traigo 5 wills para darle la bienvenida al fatalis al nuevo mundo y todas ellas son de elemento dragón porque para los que ya hemos enfrentado anteriormente a un fatal y sabemos perfectamente que su punto débil es el elemento dragón por lo tanto todas estas will que les voy a presentar a continuación tienen dicho elemento vale entonces vamos a empezar con la primera will que es una build de duales entonces esta build tiene como si igual la del instigador tiene ataque de daño dragón más 6 tiene lo que es bonus de salud más 2 y la afinidad suficiente para pegarle al 100% de crítico esta build tiene 612 de daño raw y 107 de daño elemental dentro de sus mecanismos defensivos tenemos intervalo de evasión más 4 y lo que es una joyita de curación para convertir la debilidad de la armadura desafígiva en nuestra fortaleza curándote más de lo que debería y por si fuera poco tenemos el acabado protector para que así nuestro filo dure más tiempo aunque el truco real de esta build se encuentra en los mantos porque porque al momento en que nos ponemos el manto del planeador tenemos la joya impasible bueno si tienes el brillante impasible mejor usa ese y así nuestros bufos van a durar cuatro y medio minutos que también tiene sinergia con el acabado protector para que esta habilidad dure un minuto y medio y sobre todo porque vamos a estar usando la joya de la artillería pesada con lo cual muchos de ustedes van a darse cuenta que el castillo donde se va a desarrollar la batalla y vamos a usar esos cañoncitos esas balistas para darle en la torre al buen fatalis como segunda win les traigo esta safi brachi donde vamos a tener un instigador a nivel 7 un bonus daño temporal a nivel 5 un bonus ataque a nivel 4 y como mecanismos defensivos vamos a tener un bonus de salud a nivel 2 un bonus curación a nivel 1 y que puede aumentar a nivel 2 con los mantos y un intervalo de evasión como ya saben no estamos usando lo que es el toque maestro por lo que hay que usar la habilidad acabado protector de nueva cuenta el truco de esta build está en los mantos en los mismos términos que en la build anterior vale además esta build tiene un hoyo de nivel 1 y un hoyo de nivel 4 para que la puedas perfeccionar con aquellas habilidades que más te molen como tercer build tenemos esta full safi giva con la arma más psycho del juego que es la garra oscura del alatrion en donde vamos a tener como habilidades ofensivas un instigador a nivel 5 un ataque dragón a nivel 6 y un bonus de daño temporal a nivel 5 más las habilidades de siempre bonus punto débil más bonus crítico ambas a nivel 3 y como habilidades defensivas vamos a tener el bonus de salud más 2 el intervalo de evasión más 3 el bonus curación más 1 o se hace una joya medicina vamos a estar usando también el acabado protector como medida para mantener ese jugoso filo morado de nueva cuenta el truco de la build va a estar en los mantos y sobre todo cuando tengas el manto planeador es cuando teóricamente deberías usar tus bufos y además deberías usar esos cañones esas balistas para aprovechar lo que es la habilidad artillería pesada como cuarta build les traigo esta alabrachi con una arma de alatrion en donde va a tener 692 de daño raw 88 de daño elemental y le vamos a pegar al 95 por ciento de afinidad como habilidades ofensivas vamos a tener un instigador a nivel 7 un bonus ataque a nivel 6 un bonus de salud completa a nivel 3 y sobre todo la habilidad especial que es la carga prolongada para que podamos hacer un montón de cero scum discharge como habilidades defensivas tenemos un bonus de salud más 2 un intervalo de evasión más 2 y una distancia de evasión a nivel 1 por último esa joya de la debilidad es precisamente para que cuando tú le hagas un cero scum discharge a la cara del monstruo le puedas meter fatiga y así puedas hacer más drills no olvides ponerte el manto planeador cuando empiece la misión y es el momento justo cuando debes ponerte tus bufos y en su caso usar una caballa de cuchillo para que tu acabado protector dure un minuto y medio y tus bufos de ataque duren cuatro y medio minutos además cuando acabe el manto planeador te puedes poner el manto de firmeza y cuando acabe precisamente este último manto seguramente ya va a estar disponible el manto planeador ahora bien con respecto a la última build es la misma del calatron que están viendo en pantalla y que les dejo la tarjeta entonces es una build bastante sólida bastante completa y podría decirse que muy adelantada para el momento en que la saque entonces esa misma build sería la que yo usaría con una gran espada para enfrentarme al fatalis no obstante lo anterior les dejo lo que queda de gameplay porque me gustó la combinación de las armas y de las distintas habilidades que se usaron en este run con tíos random vale y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!